Juan Domingo Marinelo Juan Domingo Marinelo tiene más de 50 años de experiencia como fotógrafo. Su libro Punto Ciego es una antología de su trayectoria como reportero gráfico y también una mirada muy cercana a la historia y la identidad de Chile. Le propuse que conversáramos en el Parque San Borja, punto de encuentro de los lolos de hoy. Hola Juan, quería hablar de tu libro Punto Ciego, que salió hace poco. Me gustaría empezar por tus inicios como fotógrafo. Tengo entendido que empezaste en los años 70, cuando toda la discusión política se hacía a la calle y tú salías a la calle a hacer ese registro. ¿Fue una buena escuela empezar así? En realidad fue con la idea de meterme gratis a los estadios. Así que a los estadios, a sacar fotos y ahí me apadrinó algún reportero gráfico. Creo que la calle es una escuela enorme para el fotógrafo porque alguien dijo por ahí que la realidad es más sorprendente que la ficción. La cámara ha sido un gran pretexto para mirar gente, para conocer gente, para ver niña, para ver, asombrarse con paisaje. Y para estar en lugares que de no haber sido fotógrafo jamás hubiera estado. También, bueno, hablamos en los años 70, también fue una época difícil, fue una época en la que fundaron, tú fuiste uno de los fundadores de la AFI. ¿Por qué era importante crear esta asociación? Lo que sucedía, digamos, de que más allá de la ideología que los fotógrafos pudiéramos sustentar, ser fotógrafo se convirtió en una profesión riesgosa, sobre todo para los jóvenes que salían a la calle a tomar fotos porque querían de alguna manera denunciar o fotografiar lo que pasaba. Y eran muy inervios porque no había ninguna asociación que los protegiera. La Unión de Reporteros Gráficos estaba muy adormilada, o la adormilaron, como lo quieras tener. Entonces surgió la idea de hacer una agrupación gremial que protegiera a estos fotógrafos, ¿cierto? Pero también cumplió una función de irradiar el lenguaje de la fotografía. Todos los que participaron ahí manejaban la metáfora, manejaban los planos, o sea, había grandes fotógrafos, o fueron después grandes fotógrafos. En el caso, por ejemplo, de la portada de tu libro Punto Ciego, es una foto que tomaste justo el 11 de septiembre de 1973. Sí, mira, yo siempre pensaba en fotógrafos con suerte y fotógrafos que les cuesta más. Probablemente yo soy de esa segunda vuelta, pero en el caso de esta foto, yo iba hacia la moneda, esto es morandé con moneda, algo así, y llevaba una rola y colgando al lado, y de repente vi esta escena. Como decía un amigo, las fotos te llaman de repente. Y este es uno de los casos en que, no mucho, es que la foto me ha llamado. Y en el caso, bueno, aquí se reúnen lo que han sido años de trayectoria. Sé que tú hiciste primero una primera selección, que después Gonzalo le iba la foto. Correcto. Pero usted, ¿cómo fue tu primera selección? ¿Cómo puedes reconocer cuando estás frente a una buena foto? Por supuesto, yo le pasé al pobre Gonzalo cerca de 3.000 fotos de un universo de no sé cuántos miles. Y bueno, eso es lo que a él le pareció con su ojo. Pero hay ciertas fotos que como que sabe inmediatamente como un acierto. Sí, sí, un fotógrafo intuye, sabe, hay fotos que uno sabe que tienen un valor fotográfico en tantas velas. Y en su mayoría están ahí. Hoy en día cualquiera puede tomar una fotografía en su celular, las cámaras son más accesibles que antes también. Sin embargo, hay una diferencia, no es lo mismo este registro que lo que es realmente el lenguaje fotográfico. Me gustaría contar sobre esta distinción. La fotografía fundamentalmente es y va a ser un acto humano. El registro con cualquier cámara es un acto técnico, supeditado es acto humano. Por lo tanto, la verdadera fotografía siempre va a requerir una reflexión primero. Vale decir, poner en sintonía el yo interior con los elementos que te rodean. Desgraciadamente lo digital a través del facilismo, que además es gratis de apretar, apretar el botón, no casi gratis. Así que la gente saque muchas fotos fragmentarias, pero pocas con ese poder de síntesis, con esa metáfora, con esa iluminación que requiere esta reflexión anterior. Lo más difícil del fotógrafo justamente es tener una mirada propia, ¿no? Dar como su propia identidad. ¿Cómo se ejercita esa mirada? Bueno, tal vez el proceso más lento al comenzar, porque el tener una mirada propia, que sale muy fácil y sencillo decirlo, implica tener una cierta óptica, un cierto encuadre, una cierta tesitura de las densidades que hay en una foto, una preferencia por ciertas iluminaciones, y eso se va dando, decantando, a través del tiempo hasta que uno amanece un día diciendo ya lo tengo. Y de ahí para adelante, digamos, es decir, cualquier foto que ese fotógrafo haga con una mirada propia, va a tener una impronta propia, un sello que es absolutamente mayor que la firma o lo que sea. Oye, hablando de nuestro entorno, estoy sorprendido de todos los jóvenes bailarines que están en este parque. ¿Te gusta bailar a ti? Me gusta, hay muchas cosas que me gustaban, pero lo único que me nace es admirar que con 31, 32 grados estén bailando. Probablemente alguna vez lo hice, ¿no? O sea, no bailando, pero corriendo, jugando a la pelota. ¿Está bien o no? ¿Hablo el libro? Bueno, estos últimos años se han publicado libros muy buenos aquí en Chile, cosa que no existía hace 20 o 30 años. Y, bueno, me encantan, por ejemplo, los libros de Licoyán Pará y de otros fotógrafos chilenos, La Paz de Rasuri, de Lucho Poeró. Pero, en este caso, hay un libro que me gustaría recomendar, que es un libro, una antología sobre Lucho Navarro, hecha también por Gonzalo Leiva, y que a mí me encantó. ¿Hecha?